El siguiente es un programa especial presentado a ustedes por Tere12, algo más que televisión en casa y su red de cable Galaxy Vision, 100% Palineco. Iniciamos. ¡Golás! ¡No! ¡No te vayas, pula! Por favor, allá ahí. Hay bastantes boletos para niños y para niños. Para niños y para niños. Todos los niños cuando oyeron que estaban anunciando el bus, van a dar todo para ellos. ¡No te vayan! 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 Siempre en la sintonía de Tere12, algo más que televisión en casa y su red de cable Galaxy Vision. Queremos pues darle la bienvenida a este programa especial en donde el propósito y el objetivo es poder compartir con niños y niñas de la aldea La Periquera todos los regalos, todos los regalos que se lograron reunir en el quinto festival navideño, quinto desfile navideño 2014. Y agradeciendo siempre a todas las personas que pudieron donar, contribuir con regalos que se fueron recolectando en el desarrollo y el transcurso del desfile. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros en nombre de Tere12, Galaxy Vision, así como también de Pulso Producciones, así como también quienes nos están apoyando acá, la 60 ABA Compañía de Bomberos Voluntarios que también está apoyando, a todo el personal que está por acá, a Santa, pues que indudablemente no podía hacer falta. Gracias por estar con nosotros y nos vamos a ir pues para poder compartir con cada uno de ustedes estos momentos especiales con los niños de Aldea La Periquera. Así como Pulso Producciones quieren pues compartir estos momentos especiales. Vamos a ver qué dice el cantador. Claro, el colocho, el colocho. Vamos bailando. Sigue, 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 sigue. Mira las ruedas, mira las ruedas. Mira que me dio palo, mi palo me dio palito. Mira cómo me quedo, porque ahí no te está la hueleando. También les aplaudimos, vamos aplaudiéndole a todos. Vamos aplaudiéndole a los muchachos. Bueno, ya nos estamos moviendo. Y esto es Joseph Fonseca. Mira cómo brinca el caballito, mira cómo brinca, mira cómo brinca. Bueno, se va a hacer grabando porque están muy pegados ahí, no se puede ver. Si no, vamos a tener que pasarnos uno por uno. Vamos, vamos, bailando, bailando. Bueno, el colocho no quiere bailar, no quiere bailar el colocho. Vamos, colocho. Pon él, montale que el caballito vende. Ahí está, ahí está. Muy bien. Vamos, bailando. Vamos, bailando a los muchachos. Un, dos. A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio malo, malo me dio malito Mirá como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Entonces, por ahí eligieron cada uno Vamos a ver, vamos a ver que otra dinámica podemos hacer con ustedes Después le toca el turno solo a las niñas Solo a las niñas, ahí sí que Solo a las niñas Trapo para poder vendar Vamos a ver quién Sí, pasemos a los más pequeños primero Que quieran pasar siempre Los más chiquitos que hayan por aquí Ustedes tienen que hacerse bastante para atrás, por favor Porque no queremos ningún niño Ningún niño que salga golpeado Primero los más pequeños Tienen que hacerse para atrás Porque si no, no podemos iniciar la actividad Quieren cuidado Déjame un fuerte aplauso ahí para que se anime Está llena de dulces la piñata Está llena de dulces Vamos a ver Son los que le dé ahí fuerte Vamos a ver que es fuerte Cuidado ahí con el palo Bueno, no quiso Otra, otra Cuidado se te suelta el palo Arriba, 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 arriba Vamos, vamos Péguenle, péguenle Cuidado ahí los de enfrente Por favor, se quitan de ahí Porque no es este Los miren como piñata Dele, 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 dele Vamos Otro, otro Con toda la fuerza Dele, dele, dele Otro Vamos cambiando, vamos cambiando Vamos cambiando, Santa Imagínense Santa con el hijo ahí Vamos Santa Ahí está la piñata La piñata Dele, dele, dele Fuerte Más duro Otro Otro, otro Dele, dele Otro Más fuerte Más fuerte Ahí está Ya van a caer los dulces Ya van a caer los dulces Duro Duro, duro, duro Fuerte para que se anime Un saludo para todos los chiquillos Aquí de la aldea La Periquera Hoy sí Apúntele, apúntele No cierren los ojos Dele, dele Ya la tienes sentita ahí Vamos, vamos, vamos Hoy sí le está dando Reciban el saludo de la 60 ABA Compañía de Bomberos Voluntarios Que está contribuyendo acá Una bulla a todos Una bulla, una bulla, una bulla Para que se animen Hola, miren Ya está, quebró el palo Dele, dele, dele Dele, dele Cuidado Se les suelta el palo también Porque le va a pegar a uno De sus compañeros Duro, duro Ay, sí Más duro Cuidado con el palo Eso, eso Dele Que no se le escape Santa Agárrenlo Ahí está Cuidado Mere Santa Otro Niños Un poquito ya Como de Ocho, nueve años A ellos Sí se les va a aventar Por favor Los niños que están ahí En el tronco del palo Se hacen a un lado Porque ahorita sí Cuidado Santa Cuidado Santa Que le va a pegar el niño Con el Con el palo Dele, dele A un lado Dele, dele Fuerte Ahí está Ahí está Miren, ya lo tocó Santa Están ahí cerca Por favor Ahí tiene Santa A la par A la par Tiene Santa Santa está a la par Ahí, dele, dele Fuerte Eso Vamos a ver Todos los niños Una agulla Para el que está Criendo la pinata Solo tres veces Le he pegado Nada más Falta, otra Fuerte Ahí está Ahí está Muy bien Cuarto Vamos a ver Quien es El que se anima Ya lo están Están ¿Cómo se es acá? Están aquí En frente En campo De fútbol Fuerte Fuerte Dele, dele Dele Arriba Arriba Abajo 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 A un lado Cuidado muchachos A un lado Porque si no Este se viene Ahí está Ahí está Ya casi la agarra Atrás Atrás Tiene Atrás Tiene la piñata Dale Dale Adelante Atrás Atrás Arriba Arriba Salte Y ya mero Le pega Solo Una bulla Una bulla Hoy sí Hoy sí Pero cuidado Se me cae ahí Ya sonaron los dulces Cuidado Ahí está Ahí está Ahí está La piñata Duro Eso Eso Cambio 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 Porque si no Santa Una bulla Otra bulla Otra bulla Otra Otra Para que se anime Si no No va a reventar La piñata Fuerte Fuerte Dale Ahí está Ahí está Ya dale Dale Porque los dulces Están en el estómago De Santa Ahí se hacen a un lado Porque este muchacho Si está aventado No va a ver Por dónde va a pegar Se hacen a un lado Cuidado Cuidado Ahí lo tiene Ahí lo tiene Cuidado Cuidado Muchachos Cuidado Cuidado Ok Vamos 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 Ay sí Atrás 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 A un lado A un lado Cuidado Ahí está Este de la gorrita Ahí no Ahí no Atrás Atrás Ahí tienes La piñata Ahí va Ahí va Dale Dale Cuidado Ya vienen Los dulces Ahí está Duro 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 Eso Otro 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 Hagámosle bulla Para que se anime Para llevar Cuidado 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 Se cayó Un muchacho Por ahí Otro Bulla Otro Bulla Vamos Vamos Por ahí A ver Si le tocaron Algunos Por ahí Por ahí Creo que Todavía Tiene Cuidado Cuidado Con los alambres Por favor Ninguno Se vaya a cortar Por ahí Ninguno Se vaya a cortar Serrucho Esta noche No Serrucho 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 Esta noche Hey 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 Ah ¿Qué pasó Nuestro DJ? Muy bien Puro movimiento La voy La voy Este es para todos Los carpinteros De aquí De la aldea La periquera No es difícil No es difícil Llevar Aquí Serrucho Serrucho Esta noche Es difícil Se prendió La fiesta Esta noche Voy a vivir Traigan la manchera Porque voy a amanecer Con la caquita Se le pateó La cama Que el chabua Le dio La trajo Pa' que la arreglara Porque soñera Que la clava Una bulla Los jovencitos Una, dos y tres Una bulla Yo soy su carpintero Ay, mamá Ay, mamá 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 Tócale sonrí César Hernández Un aplauso por favor Las dos otras niñas Pues quedan eliminadas Vamos a ver La niña de gorro Que se venga para acá Para la orilla Y solo vamos a dejar A las dos niñas Ellas son las dos ganadoras Muy bien Vamos a entregarles Un premio Bueno, bueno Ahí les van a entregar Entreguemosle el premio Entonces Muchísimas gracias Gracias Por participar Un bonito regalito Bueno, ya empezó Pues los varones atrás Los varones atrás Solo niñas Solo niñas Bueno Dele, dele Fuerte, fuerte Dele fuerte Duro Arriba, arriba 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 Bueno, bueno, bueno Ahí está, ahí está Cambiemos, cambiemos Dele fuerte, fuerte, fuerte Muy bien Dele fuerte Porque se la tiene que quebrar Ahí está Dele, dele Dele, es el caballito de piñata No es el caballito de calma Bueno, dele, dele, dele Arriba, arriba Brinque porque si no No, no, no va a alcanzar Acérquese a la piñata Dele Más grande La más pequeñita Vean ustedes Qué lindura Le está dando fuerte Que le meta la mano Ahí para que saquen su dulce Bueno, ahí está Gracias a la sesenta Aba, compañía Bomberos Voluntarios Gracias Estamos por acá Pues llevándoles a ustedes Este momento De unas cuñatas Unos regalos Dulces Bueno, ahora sí Hoy sí Ahí está Pero tenemos más varones Con niñas Las niñas Bueno, cuidado Se van a golpear por ahí Así se terminó La segunda piñata Muy bien Vamos a Bueno, ahí se lo movilizamos Que se puede lastimar Y es lo que menos nosotros queremos Feliz Navidad Bueno, estamos deseándole Vamos a pedirle Favor a Santa Que nos ayude En este otro lado Con los varones Volvó a darle Que no van a repetir Feliz Navidad Vamos a ver Si sobran Ya nos damos después Y ya van decidiendo Se va saliendo De la fila Por favor Feliz Navidad Por favor Hágase para atrás Porque nos van a tirar La consola acá Feliz Navidad ¿Sos varones de callave? ¿Sos varones de callave? Sí 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 Muchísimas gracias Hágase para atrás Por favor No quiere Se tiene una pelota Mejor Sí Sí ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Muy bien Por eso no lo quiero Toma Vamos a ver Gracias Sofi Por estar apoyando Por acá Cuidado No se apoyen Aquí en la mesa Porque Le anda con la mesa Muchachos Hágase para atrás Hágase para atrás Bueno niña Si ya recibió Se tiene que retirar Ahí Deje 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 Solo él Ahorita Le van a dar A tu pelota Vamos a ver Un super lucho Para el chiquito Que está aquí Atrás No se ponga No se ponga Que es un peruco No se ponga 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 ¿Los se van recibiendo o se van saliendo de una vez? Ya se les ha ido entregando algunos regalitos. Ahí estamos. No, porque son solo para los chiquitillos, yo no he venido aquí. Muy bien. Gracias, gracias. Queremos agradecer a la familia que nos está proporcionando energía eléctrica, deseándole una noche buena, una feliz Navidad y un próspero año 2015 lleno de tus bendiciones, por favor. Bueno, ya se nos está terminando el cargamento de regalos que vivimos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 bien queremos finalizar esta bonita actividad de la entrega de los regalos que se reunieron durante el transcurso del quinto desfile navideño 2014 en nombre de galaxie visión tele 12 pulso producciones así como también de un buen equipo de colaboradores entre ellos la 60 compañía de bomberos voluntarios queremos agradecerle decirles a toda toda la población de palín pero especialmente a la aldea la periquera gracias por estar con tele 12 con galaxie visión y pulso producciones nosotros queremos desearles una noche buena una feliz navidad y un año 2015 lleno de muchas bendiciones son los deseos de la empresa amiga 100% palineca galaxie visión y tele 12 algo más que televisión en casa y y y y y y y y Gracias.